voy a sazonar el pollo, le voy a poner naranja ya lave el pollo y lo escurrí, entonces se le va a ir la choquilla con este jugo de naranja si puede no tiene naranja agria también, funciona para sazonarlo bien le voy a poner paprika, que es pimentón dulce le voy a poner también sazonador con sal, es para carne y ya si le prueban y si no tiene sal, pues le agregan un poquito pero yo pienso que con estos sazonadores ya va a tener bueno pues este pollito ya está sazonado, lo vamos a llevar al refrigerador por espacio de una hora, si pueden más o de un día antes queda mejor se impregnan más los condimentos y ya si la quieren hacer como empanizada para que la carne se suavice, pues le ponen leche eso hace que la carne se suavice, entonces ya lo voy a llevar al refrigerador no le voy a poner huevo, le voy a poner leche para que se pegue la harina y le voy a poner un poquitito de pimienta a la harina es harina de trigo normal, nada más le puse sal y pimienta y ya voy a impregnar las alitas así ya tengo un sarténcito calentando con aceite entonces las voy a ir dorando ahí yo quiero un infarto y yo voy a poner un salito y ya tengo que poner un salito espalm minuscdo hago un salito así ya dije bueno y ya tengo que ponerlo debería ¡Suscríbete! para el aderezo para las salitas nada más le puse mayonesa es mayonesa baja en grasa le voy a poner limón y pimienta sal si le hace falta pero si no así está bien ¡Suscríbete!